Las autoridades de salud del departamento de Bolívar confirman la aparición de nuevos casos de personas infectadas con el virus del chikungunya. Las directivas del departamento administrativo y distrital de salud de Cartagena confirmaron los primeros positivos para la enfermedad del chikungunya en el departamento de Bolívar. Se tomaron las muestras, se realizó inmediatamente la activación de un equipo de vigilancia en salud pública que fue a la zona, realizó búsqueda activa, encontramos 12 casos con los mismos síntomas. Se tomaron las muestras y se enviaron al laboratorio departamental para que se les hiciera su respectivo análisis. Los organismos de salud le recordaron a los cartageneros que este virus se contagia a través de la picadura de un mosquito llamado Aedes aegyptis, que permanece en sitios húmedos y a temperaturas elevadas. Por eso recomiendan evitar el agua estancada y los desperdicios, también realizar jornadas de fumigación y utilizar repelente principalmente en los niños. El chikungunya, según las estadísticas, ha matado a 37 personas en el continente americano. Y atención que varios habitantes de la población de tierra adentro en zona rural del municipio de Montelíbano, en Córdoba, aseguran que a esta hora se registran enfrentamientos en esa zona entre grupos ilegales y miembros de la policía. Aunque todavía no hay un comunicado oficial de las autoridades, al parecer una alianza entre la guerrilla y las Bacrim del clan Úsuga serían quienes habrían intentado tomarse esta población. Más adelante tendremos la ampliación de esta importante noticia. Y en Noticias del Mundo, en China miles de trabajadores salieron a las calles a protestar porque debían recibir una bonificación de 100 dólares y a cambio a las empresas le entregaron una plata de pollo y un banano. Los esfuerzos de los empleados anunciaron una huelga. En Dongguan, China, cientos de trabajadores protestan porque la empresa en la que trabajan les entregó una pata de pollo y un banano en vez de un bono de 100 dólares. La bonificación que esperaban los empleados era parte de una conmemoración de un día festivo nacional. Los gerentes aseguran que debido a una crisis financiera no pudieron entregar un mejor incentivo. El gerente de la empresa taiwanesa habló con los empleados quienes decidieron regresar a sus puestos de trabajo.